Buenas noches equipo, gracias primero por todos los videos que van subiendo y bienvenidos a todos los nuevos integrantes que se van sumando. Recién acabamos de terminar una de las sesiones con Vicky del Mastermind que nos da con mucho amor. Gracias Vicky, es un placer para mí escucharte. Siempre les digo que lo que voy aprendiendo me recuerda mucho lo que me enseñó mi mamá y que recién hoy con 29 años tengo la constancia de ponerlo en práctica todos los días y hablar un poco de eso, del poder de nuestra energía, de las afirmaciones, de las declaraciones. En mi experiencia cada vez que realicé una afirmación o declaré algo que quería para mi vida y que no esperé ni me pregunté el cómo ni cuándo sino que lo declaré tan firmemente y con tanta fe y sintiendo que ya estaba en mi vida que el resultado fue tenerlo en el momento en el que tenía que llegar para mí. Y siempre declarar en grande y la clave es la constancia y la energía en la cual emitimos esa afirmación y esa declaración poderosa. Somos energía, por eso todos somos uno. Nos tenemos un campo magnético de energía que a veces se ve afectado por las emociones negativas o por las experiencias que quizás atravesamos y que nos causan dolor o tristeza y que si no transmutamos esa emoción y la liberamos y la encontramos este lado positivo, la luz, ahí es donde atraviesa nuestra materia y tal vez el cuerpo empiece a hablar y nos enfermamos. Entonces a mí me da mucho resultado meditar e imaginarme conectada con la energía del universo y limpiar y purificar mi cuerpo y lo hago por las mañanas y a la noche también para transmutar esa energía que tal vez absorbí durante el día e invitarlos también a que declaren en grande, a que si no saben cómo hagan el mastermind con Vicky porque es una gran maestra y que si realmente se comprometen con ustedes mismos y tiene constancia que es lo que yo hoy, como les dije, estoy atravesando y aprendiendo y afilando el hacha como me enseñaron acá, los resultados son maravillosos y tenemos un universo ilimitado que tiene todo lo que nosotros queremos para nosotros y abundancia no solamente en la riqueza sino abundancia en todo, en el amor, en la salud, en lo que deseamos firmemente e invitarlos a que cada vez tengamos más pensamientos positivos y más pensamientos de amor que sembremos amor para crear un mundo mejor porque yo creo que sí, que podemos crear y construir un mundo mejor y que para mí la fuerza más poderosa es el amor el amor en todas sus formas así que nada, quería comentarles eso y mandarles un abrazo enorme gracias como siempre y acá estoy aprendiendo y dando desde mi lugar espero que les sirva y les mando un abrazo gigante y miles de gracias y 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 Gracias.